Hoy voy ready, ¿equipo de altura o a la altura? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte. Así que quédate porque en este video voy a estar analizando el conjunto boliviano que será el rival de Sporting Cristal en esta fase previa a la Copa Libertadores. Vamos a estar viendo si es un rival de temer, ventajas, desventajas, estilos de juegos y las posibilidades de ambos equipos de pasar a la siguiente fase. Desde mi punto de vista yo creo que al conjunto del RIMAC, el sorteo le ha guiñado un ojo, le ha dado cierta esperanza. Y digo esto porque si bien Always terminó tercero en la tabla de posiciones en su fútbol local por debajo de The Strongest y de Bolívar, no es un equipo que tenga mucho peso en la Copa Libertadores. Ha tenido tres participaciones en el 68, 2021, 2022, pero quedando últimos en la fase de grupos y también siendo eliminados en esta fase previa. Tiene un gran aliado que es la altura y que si se da la posibilidad de que jueguen en el alto, esto es a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, descomunal, y que supone un gran desgaste físico para los rivales que tengan que ir a jugar allá. Además cuenta con una de las plantillas más jóvenes, con un promedio de edad de 21 años, que le va a permitir también poder sostener este ritmo de competencia. Pero bueno, por la geografía de su país, Sporting Cristal está acostumbrado a jugar este tipo de partidos en estas condiciones. Ya lo demostró en la fase de grupos, cuando le tocó enfrentar a The Strongest, que le ganó los dos partidos en la altura, jugando en su casa con total comodidad y hasta con un jugador menos. Sin embargo, también lo va a poner a prueba el conjunto celeste, porque ya sea donde le toque jugar, si es en el alto o en la paz, se medirá tanto en lo físico, en lo estratégico y en la sincronización del equipo, para poder ahorrar al máximo todos los esfuerzos, ser lo más efectivo posible y también seguir manteniéndose con vida en estas competiciones internacionales, porque el que pierde este partido se despide totalmente de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Por otra parte, Sporting Cristal no solamente sabe muy bien lo que es jugar, sino también ganar en la altura. Además que cuenta con mucha más historia en este tipo de torneos que el conjunto del altiplano sabe lo que es pasar fases previas y que también en esta edición 2023 formó grupos junto con Fluminense, River Plate y Strongest, que era el grupo de la muerte, y que le supo hacer partidos que por un gol casi deja eliminado y deja fuera al actual campeón, el Fluminense. Además de esto, el equipo celeste cuenta con jugadores de selección y que muchos jugadores del recambio generacional de la blanca y roja vienen de Sporting Cristal. El caso de Renato Solís, de Grimaldo, de Lora, de Lutiger y ni hablar de Josimar Jotun, pieza clave en la selección peruana, jugador fundamental y que tiene mucha experiencia en este tipo de partidos. Lo tenemos, lo tenemos. Y sumado a ello, le toca cerrar en su casa, con su gente, con su luchada, que sin duda son un factor fundamental para poder lograr este objetivo. Pero bueno, esto es en los papeles, porque en el fútbol nada está dicho, todo puede pasar y además que hay que tener algo en cuenta y es que van a llegar con pocos partidos, poco ritmo de competencia, porque los torneos empiezan en febrero, justo cuando se tiene que dar este duelo y este cruce entre ellos, donde van a tener que ajustar muchas cosas, poner a punto el equipo y también donde se va a ver quién llega mejor preparado, no solamente física, sino también mentalmente. En cuanto a enfrentamientos entre sí por Copa Libertadores, la verdad que no hay un amplio historial. La única vez fue en el 68, donde Sporting lo superó por 4-1 allá en La Paz y en Lima empató 1-1, donde formaba un grupo con dos equipos peruanos, dos equipos bolivianos y que los que pasaron la siguiente fase fueron los peruanos. ¿Cómo llegan ambos equipos? Los millonarios se encuentran dirigidos por su director técnico, Óscar Villegas, desde mayo del presente año en reemplazo del argentino Claudio Viaggio. Fue entrenador de las divisiones inferiores y que los mismos directivos lo eligieron a él porque conoce el equipo mejor que nadie y que también ha formado a los chicos que ya son parte del primer plantel. Pero es un técnico que en su palmarés no cuenta con experiencia a nivel internacional, con el primer equipo, con la primera división, porque sus fuertes son los juveniles. A pesar de que se ubicaron terceros en la tabla de posiciones, en el fútbol local, por debajo de The Stronger, de Bolívar, haciendo interesantes partidos y que hoy está peleando por esta clasificación a la Copa Libertadores. Ya sea de que Villegas continúe o se busque otro técnico, es una plantilla muy joven que se está consolidando, se está afianzando, le están dando confianza para enfrentar este tipo de partidos, estas competencias. Y si llegase a venir otro técnico, la verdad que no se sabe si se va a continuar con este proyecto o se van a implementar nuevas ideas. Y esto no se logra de un momento para el otro. Así que sin duda lo tiene que aprovechar muy bien el Sporting Cristal. Y a vos te digo, hincha de Sporting Cristal, que voy a estar acompañando a este equipo en su camino rumbo a la Copa Libertadores voy a estar subiendo videos con análisis, datos, estadísticas, para que te puedas enterar absolutamente de todo. Así que no te olvides de apoyarme, suscribirte a este canal para que puedas seguir subiendo muchos más videos. Y acá la duda también es si la directiva de Always va a apostar por dos torneos a la vez, va a invertir en ello o solamente le va a dar prioridad a uno solo. En cuanto al... Temblor. En cuanto al conjunto celeste, tras la salida de Thiago Núñez, el encargado y el elegido para dirigir este equipo es el brasileño Enderson Moreira, que es un técnico de la Serie B del brasileiro, que fue elegido para poder darle continuidad a esta escuela brasileña de Thiago Núñez. Esta será su primera experiencia a nivel internacional fuera de Brasil, dirigiendo a un club peruano y con posibilidad de clasificar a fase grupos de la Copa Libertadores. Con experiencia en una liga tan competitiva como la brasileña, pero que se sabe que esto no resulta tan determinante, sino que logre sintonizar con los jugadores, con la hinchada, con la idea de juego, que el trabajo se vea plasmado en el campo y lograr reconstruir esta mentalidad fuerte que se requiere para ir avanzando en este tipo de torneo. Y yo creo que esto de poder reconstruir esta mentalidad fuerte, esta mentalidad ganadora, es algo fundamental para Sporting Cristal, porque si algo de lo que se critica a este equipo es que en los momentos decisivos se cae. No tiene ese temple para poder revertir esta situación que se viene repitiendo en los últimos años. Así que sin duda darle prioridad a eso va a ser pieza clave y pieza fundamental para este equipo. También es una plantilla con jugadores jóvenes con un promedio de edad de 24 años y que económicamente es muy superior a la boliviana, siendo también el club peruano con más participaciones en Copa Libertadores, 13 de manera consecutiva, llegando a ser subcampeones, y que si bien actualmente es bastante irregular, está bien curtido en cuanto a esta competencia. El elenco cervecero viene confirmando sus refuerzos, como es el caso del defensa Kembo Guadalupe, el delantero argentino Sebastián González, proveniente del Deportivo Baipú, con una muy buena temporada, Gustavo Casonati, que este último todavía no ha sido anunciado, pero que ya está entrenando con el primer equipo, y la posible llegada del refuerzo brasileño Vítor Jacaré. Y yo quiero creer acá de que estos refuerzos han sido fichados, han sido pensados, para continuar con estas ideas de juego, con estos proyectos de esta escuela brasileña de Thiago Nunes, ahora con el paso a Enderson Moreira, para que no se pierda tanto tiempo, para que se puedan acoplar al equipo, a estas ideas de juego, porque estamos a puertas de la Copa Libertadores, y en caso de que no se pudiera llegar a superar, Sporting Cristal estaría quedando fuera de toda competencia internacional. Así que quiero pensar de que las cosas se han hecho calculando muy bien todas estas situaciones. Por su parte, el técnico Oscar Villegas apuesta mucho más por los jóvenes del fútbol local, obviamente siendo director técnico de juveniles, de las inferiores, apostar por este proceso, darles confianza y competencia, por lo que no traerá muchos refuerzos. ¿Cómo son sus estilos de juego? Para el técnico de Sporting Cristal, la organización es fundamental, tener una idea clara de lo que se va a hacer dentro del campo de juegos, intentar jugar un fútbol ofensivo, de posición y con mucha calidad técnica, salir a proponer al momento de jugar, y un equipo que sea competitivo, organizado y que busquen resultados, pero jugando bien al fútbol. Además, también resaltó que le gusta apostar por las canteras de cada club al que va. Y obviamente continuar con esta línea de Thiago Nunes, en cuanto a un equipo intenso, agresivo en la marca, más vertical, con menos balón en el pie y más balón al espacio. Always Ready, el sistema que más utiliza, es el 4-5-1, y como todo equipo boliviano, no se caracteriza tanto por la posesión de la pelota, sino que más bien de este juego vertical, aprovechando las condiciones de su geografía, de su país, muy intensos, con una plantilla joven, y que pueda sostener el ritmo del partido y de competencia, que es a lo que apuesta este nuevo técnico. Pero bueno, ya más cerca a la fecha, a este cruce, a este duelo, voy a estar sacando un video con más detalles de cómo juega este equipo, para saber a qué se enfrenta Sporting Cristal. Para mí, en estos partidos de fase previa, de ida y vuelta, va a pesar mucho más la experiencia que el fútbol, porque ambos están en un proceso de cambio, Sporting Cristal con nuevo director técnico, así que sin duda va a ir mucho más para ese lado. Por su parte, el conjunto boliviano va a tratar de evitar que se repita esta eliminación en la fase 2, y saldrá a buscar su pase a la siguiente llave, también valiéndose de la experiencia. En donde, en estas competencias internacionales, sin duda que lo psicológico pesa, y pesa muchísimo. Es un partido bastante complicado, como todos, pero bueno, yo, por lo menos en los papeles, lo veo superior al Sporting Cristal, porque la historia lo acompaña, porque es un equipo con más experiencia, más continuidad en Copa Libertadores, porque le ha podido hacer frente a grandes equipos, como el actual campeón Fluminense, porque no le cuesta jugar en altura, y también porque tiene que cerrar en su casa. Pero bueno, me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que Sporting Cristal sea capaz de superar este duelo, pasar a la siguiente fase, y seguir continuando en estos torneos internacionales. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, suscríbete al canal, porque es la forma que tienes de poder apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.